Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Tener balanceados y controlados tus niveles de azúcar en sangre es esencial para una buena salud. Ya sea que tengas resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, o por el otro lado, tal vez eres una persona con un metabolismo súper sano, tu azúcar en sangre en control, evitar picos de glucosa trae grandes beneficios. Definitivamente hay maneras de comer, por ejemplo comiendo bajo en carbohidratos, o llevando una alimentación cetogénica, que automáticamente van a mantener balanceados tus niveles de azúcar en sangre. Pero, ¿qué pasa si esa opción se te hace un poco estricta o no realista para tu estilo de vida? En el video de hoy estaremos hablando de 5 tips o estrategias que puedes implementar hoy mismo para mantener balanceados tus niveles de azúcar en sangre sin necesidad de recurrir a medicamentos. ¿Cómo hacerlo de manera natural? ¿Cómo apoyar tu proceso de tomar control de tu salud? Así que si te interesa conocer esos tips e implementarlos hoy mismo, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, y es que si ya tienes resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, definitivamente controlar tu azúcar en sangre y evitar esos picos de glucosa es muy, muy, muy importante. ¿Por qué es tan recurrente este tema de controlar niveles de azúcar en sangre? Bueno, la realidad y la estadística no miente. La diabetes y la prediabetes, que sí, es una condición, hoy en día es una epidemia en el mundo. Estamos hablando que alrededor del mundo, más del 50% de los adultos tienen algún grado de resistencia a la insulina. Y cuando vamos a países como Estados Unidos y México, es más del 80% de los adultos que ya tienen algún grado de resistencia a la insulina. Entonces, sí que es importante hablar de eso. Pero, ¿qué pasa si tú eres una persona con un peso súper sano, nunca has tenido problemas de azúcar en sangre? Bueno, es que la prevención, ¿cierto? Muchas veces ya comenzamos a buscar información cuando estamos enfermos. La prevención comienza en evitar picos de glucosa. Porque, aunque sí es cierto que una persona sana puede tener ciertos picos de glucosa. Pico de glucosa quiere decir más de 30 puntos de subida de tu azúcar en sangre después de una comida. Ahí ya se considera un pico. Siendo sanos, igual vale la pena evitarlo. Número uno, por prevención. Nadie quiere tener tantos picos de glucosa que después de unos años terminas desarrollando resistencia a la insulina. Y número dos, independiente que tu cuerpo pueda manejar eso, los picos de glucosa hacen que no tengas energía estable y sostenible a lo largo del día. Te da sueño después de comer, te da mal genio del hambre. Esta es una, digamos que gran, gran indicativo que debes controlar eso. Entonces, entremos de una a los tips, porque algo que sí quiero decir, y en este canal hablamos muchísimo de eso, y de hecho todas las recetas son bajas en carbohidratos y amigables para diabetes, es que la manera, digamos que más efectiva es bajar tu consumo de carbohidratos. ¿Cierto? Al bajar tu consumo de carbohidratos no estás consumiendo tantos alimentos que van a generar picos de glucosa. Pero este video es para las personas que quieren comenzar poco a poco, o tal vez tener unos días más flexibles en su consumo de carbohidratos. Número uno es, come los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos altos en almidón, al final de la comida. Ya sea que a ti, un día a la semana, o cuando decidas, quieres comer papas, arroz, yuca, plátano, tal vez incluso frutas, que no es que sean buenas o malas, solo que definitivamente son más altas en azúcar que, por ejemplo, un brócoli o una lechuga, cómelas al final de la comida y no las comas solas. Cuando nosotros acompañamos un carbohidrato alto en almidones con proteína y con grasa, la digestión de estos carbohidratos es más lenta y no sube tan rápido nuestra azúcar en sangre. Por ejemplo, si por X o Y motivo a ti te gustan los croissants, y no es que yo en este canal les esté recomendando que los comas, mucho menos si tienes diabetes, porque hay que ser bastante críticos en cómo está nuestra salud y qué decisiones de alimentación podemos comer. Pero, por ejemplo, es muchísimo mejor un croissant o un pan relleno de jamón y queso, versus un croissant relleno de chocolate o sol. Entonces, esto es muy importante porque va a hacer que nuestra azúcar en sangre no se eleve tanto. Importante, al comer carbohidratos y, sobre todo, si ya tienes resistencia a la insulina pre-diabetes o diabetes tipo 2, sí o sí va a haber cierta respuesta. No es porque simplemente lo combines con carne o con una ensalada vaya a generar cero respuesta por parte de tu glucosa y, asimismo, de la insulina. Entonces, súper importante tener en cuenta el contexto. Número 2 es sal a caminar por lo menos 10 minutos después de cada comida. Este es en el mundo ideal, en donde tenemos, no sé, después del almuerzo tienes suficiente tiempo, después de la comida, el clima y donde vives lo permite, pero así no puedas salir a caminar a la calle, muévete por 10 minutos. Entonces, de pronto esto quiere decir limpiar la cocina, de pronto acabas de cocinar, de pronto esto quiere decir que sí te da tiempo para dar una vuelta, de pronto incluso quiere decir que puedes caminar por más de 10 minutos. Y es que cuando utilizamos nuestros músculos después de comer, sobre todo si en esa comida ingerimos algunos carbohidratos, la glucosa, ¿cierto? Porque el carbohidrato se convierte en glucosa. No es que sean buenos ni malos, simplemente son los tipos de alimentos que se convierten en glucosa en nuestro cuerpo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta glucosa, cuando nos movemos, ya sea caminar, puede ser caminar suave, no es que tengas que ir al gimnasio o hacer pesas olímpicas, o sea, los músculos de una cogen esa glucosa, de una la van a usar, entonces hay menos glucosa en sangre que queda y asimismo el pico de glucosa será menor. Si solo puedes caminar una vez al día después de tu comida, está bien, pero intenta incorporarlo. Por ejemplo, si la cafetería de tu trabajo queda en el primer piso, ¿por qué no bajar por escaleras y después subir a tu puesto de trabajo por escaleras? Así logres 5 o 10 minutos de actividad física, esto va a lograr un gran impacto positivo en balancear tus niveles de azúcar en sangre. Número 3. Toma vinagre de manzana antes de las comidas. Miren, sobre todo en español hay varios nombres ahí. Vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana, sidra de vinagre de manzana. Acá lo importante es el ácido acético. El ácido acético está presente en todos los tipos de vinagre. Recomendado, o sea, el de manzana es el que más se ha popularizado porque el sabor es un poco más agradable, pero podría ser vinagre de vino, vinagre blanco. Lo importante es que no sea vinagre balsámico, que es bastante alto en azúcar comparado a los otros vinagres. Entonces, ¿cómo tomarlo? Una cucharada, una cucharada sopera, alias 15 mililitros de vinagre en mínimo un vaso de agua. Algunos tips para quien sepa más rico. De hecho, hace unos meses hice un video sobre 5 bebidas que utilizan vinagre de manzana que no saben a vinagre. Te voy a dejar eso por acá. Pero algunos tips que yo utilizo es, por ejemplo, yo dejo mi botella de vinagre en la nevera, lo pongo en agua fría, utilizo agua con gas, alias agua mineral o agua carbonatada, y todo esto hace que el sabor sea mejor. Incluso le pongo un poquito de sal o limón y van a ver que no le van a sentir el sabor al vinagre. Ideal, justo antes de la comida, hasta 20 minutos antes de la comida. Si se te olvidó, lo puedes tomar durante la comida. Si se te olvidó aún más, lo puedes tomar justo después de la comida. E igual va a tener algo de efecto. Lo mejor es antes. Adicionalmente, si ya estás tomando vinagre, puedes tomar una cucharada igual disuelta. Yo les confieso, yo lo disuelvo como en un litro de agua. Justo antes de dormir, esto ha demostrado que ayuda a que los niveles de azúcar en sangre en ayunas, después de tu haber tomado vinagre la noche anterior, sean más bajos. ¿Qué hace el vinagre? El vinagre apoya a mejorar la sensibilidad a la insulina. Adicionalmente, digamos que disminuye el ritmo de la digestión de los carbohidratos. Y entre menos rápido, digamos que se dijeran tus carbohidratos, menos rápido va a subir esa azúcar en sangre y tu cuerpo y las células van a tener la oportunidad de cogerlo, tanto en los músculos como en las células con la ayuda de la insulina y mantener, yo con mis manos, pero es para que se imaginen su azúcar estable, bien balanceada. He hecho varios videos sobre errores comunes y preguntas frecuentes sobre el vinagre de manzana, pero si tienes alguna, déjala en los comentarios, que aunque la vida no me da para responder los comentarios de los más de 2.500 videos que hay en este canal, sí las respondo en futuros videos. Entonces, no dejes de hacer tus preguntas. En el número 4, tenemos comenzar la comida con vegetales o ensalada. ¿Esto qué hace? La fibra presente en los vegetales, en las ensaladas, ¿cierto? Porque aunque los vegetales también son carbohidratos, lo cierto es que son muy bajos en carbohidratos totales, altos en fibra. Lo que hace la fibra es crear como una malla y va a apoyar a que la digestión, una vez más de los carbohidratos que decidiste ingerir, sea mucho más lenta. Esto incluso se puede hacer hasta 2 horas antes de tu comida. Entonces, por ejemplo, en la vida real, ¿cierto? Porque muchas veces vemos esta solución de todo o nada. Yo misma, sigo una alimentación cetogénica, es muy baja en carbohidratos y así como la gran mayoría de días del año, de verdad, como el 95% de mis días como keto y me encanta. Muchas personas, ya sea que coman bajo en carbohidratos o hasta ahora estén comenzando, por ejemplo, tienen vidas reales donde hay cumpleaños, cosas, la otra, no saben qué va a haber de comer. Lo que puedes hacer es comerte un plato, por ejemplo, de brócoli o tu vegetal favorito, espárragos, una ensalada grande, antes de salir de tu casa, con que lo hagas máximo 2 horas antes de tu comida. Este efecto de fibra que actúa como una malla y evita, digamos, que suba tan rápido tu azúcar en sangre, va a funcionar. Entonces, o por ejemplo, si vas a un restaurante, pide de entrada una ensalada, vegetales a la parrilla, todo esto va a apoyar. El tip número 5 es que te mantengas hidratado. La hidratación adecuada apoya a mantener balanceados los niveles de azúcar en sangre. Sobre todo si tú ya estás cambiando tu alimentación, ya estás bajando tu consumo de carbohidratos, ya estás implementando estos 4 tips, lo que pasa es cuando nuestra insulina está más baja, ¿cierto? El páncreas se agrega menos insulina. Asimismo, esto hace que entre menos insulina haya de una u otra forma, no solo nuestros riñones, sino también sudando, digamos que eliminamos más líquido. Y en este líquido se van electrolitos súper importantes. Entonces, la hidratación adecuada, en general, para todas las personas, pero sobre todo si tienes diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o si estás comiendo bajos en carbohidratos, con agua no es suficiente. Es importante que estemos consumiendo electrolitos adecuados, que se pueden conseguir por medio de la alimentación, pero de verdad que hace una súper diferencia si le pones electrolitos a tu agua. De pronto la palabra electrolitos te suena a Gatorade, a esto, a lo otro. Desafortunadamente la mayoría, digamos que de electrolitos comerciales o disponibles en supermercados, no tienen niveles adecuados de sodio, potasio y magnesio y adicionalmente están llenos de azúcar. Es por eso que de verdad yo hace un tiempo, y me fascinan, siempre tengo en el bolsillo es impresionante, consumo estos de Element, y le quiero dar las gracias a Element por patrocinar este video. Element es una mezcla de electrolitos en cantidades adecuadas. No solamente tiene sodio, potasio y magnesio, cero gramos de azúcar, no rompen el ayuno, tienen sabores espectaculares, y Element le está haciendo un regalo a mi audiencia en este video, si tú entras por el link drinkelement.com slash manu, con cualquier compra, te van a regalar un sample pack de 8 sabores para que los puedas probar. Algo que yo sí he notado de la diferencia, yo llevo casi 7 años llevando una alimentación baja en carbohidratos, es que yo pensaba que por medio de la comida estaba obteniendo sobre todo suficiente potasio y magnesio. Es muy difícil a veces, y sobre todo, si tú vives moviéndote con actividad física, estás implementando ejercicio en tu vida, la adición de electrolitos van a apoyar a mantenerte súper hidratado. Abajo les dejo el link para que lo chismoseen y lo ven, y lo cierto es, definitivamente hay otras formas de obtener sodio, potasio y magnesio. Pero siendo honestos, con la alimentación actual es muy difícil. Una vez más, gracias a Element por patrocinar este video, porque me permiten poder compartir tanto contenido gratuito acá en YouTube todos los días. El último tip, y el tip número 6, va un poco como de la mano con lo que hablamos al principio del video. Todos estos son tips que van a apoyarte. Yo quiero ser honesta, espero que sean decisiones o alimentaciones altas en carbohidratos muy de vez en cuando, sobre todo, y hago énfasis en esto porque sé que un gran porcentaje de este canal son personas que están trabajando para revertir su resistencia a la insulina, su prediabetes, su diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? Si tú todos los días estás incorporando estos tips, todos los días estás comiendo arroz y papa y dices, Manu, pero me lo como de últimas y nada que mejore a mi azúcar en sangre, es muy importante que seas honesto contigo mismo y decir como, ok, tengo mi azúcar en sangre en ayunas por el cielo y decido comer pan, pero al final de mi desayuno. Es importante entender en dónde estás para tomar decisiones que realmente apoyes tu salud metabólica. Como te dije, acá en este canal, todas las recetas que hay, que creo que ya he compartido más de 600 recetas, no estoy exagerando, todas gratis en este canal, todas son bajas en carbohidratos, todas te van a apoyar, digamos que a tomar control de tu salud por medio de la alimentación. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente, mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma, como te comenté, hace varios años cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos. Mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no sólo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética. Me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y qué decisiones de la vida real de personas reales podemos tomar. Yo les voy a decir, la mayoría de personas se beneficiarían de una alimentación muy baja en carbohidratos, incluso una dieta cetogénica como alimentación terapéutica para recobrar tu salud. Pero en el mundo real sé que muchas personas quieren comenzar poco a poco, quieren tener días un poco más libres, implementa estos tips y vas a ver cómo va a mejorar tu azúcar en sangre. Si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji que vamos a decir de unas papas, unas papas fritas ya que estamos hablando de esos tips para compartir, para poder consumir carbohidratos. Sí, me gustaría que compartieras. Estos tips no son nuevos, estos tips ni me los inventé yo, ni se los inventó Glucose Goddess, ni se los inventó nadie. Son tips y estrategias que de hecho tienen estudios científicos porque se vienen hablando en el mundo de la nutrición hace más de una década. Entonces definitivamente esta no es información nueva, pero si es información que vale la pena implementar. No es simplemente leer, ver videos, esto y lo otro y no tomar acción. Me encantaría no sólo que los implementaras, sino que si ya lo has hecho, me cuentes en los comentarios qué es lo que más te funciona a ti, cómo has hecho para bajar tus niveles de azúcar en sangre de una forma real. Si te gustó el video, dale like y nos vemos mañana. ¡Chau!